¿A vos te persiguieron? ¿Te espiaron? Sí. ¿A vos y a tu familia? Sí. ¿También a tus padres? También. ¿Es cierto? Tanto durante el kirchnerismo como durante el gobierno de Cambiemos. A mí también los dos gobiernos. Y entonces, durante el kirchnerismo llegaron a dejarme claro que sabían hasta la matrícula, la chapa patente de la Chevrolet Meriva, la cual mi mujer llevaba a los chicos. Sí, con el colegio. Y durante el macrismo sacaron fotos de mi casa, de mi auto, de la casa de mis padres, mías, hay videos, seguimientos, filmaciones, fotografías. ¿Vos venías siempre con tu hijita? Sí, de hecho, si no la mostremos por razones de seguridad, pero está acá. Ahora, Hugo, ¿cómo lo vivió esto tu familia? Porque vos te exponés y sabés cuáles son los costos. Ese es el punto clave. Ese es el punto clave, Belén. Lo mismo que vos es, vos abrazás tu oficio y vos asumís los costos y beneficios de tu trabajo. El problema es los que están a tu alrededor y te miran y dicen, ¿y yo por qué tengo que bailar la tuya? Y eso es lo que más te duele. Porque en mi caso sí he tenido vicisitudes, no voy a contar de eso, pero la que te duele es la otra, la de los chicos. Esa te duele. Esa es la que te pega por debajo de la línea de flotación. ¿Por tus artículos en La Nación? Sí. En particular fueron cuando empezamos a revelar en el diario La Nación, por un lado, la participación en sobornos de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Y por otro lado, el eventual rol de Gustavo Arribas, titular de la AFI, al cual Elita lo tenía acá en la mira, también en una serie de movimientos de dinero vinculados a operadores brasileños vinculados con la Vallato. Es decir, había dos ejes muy incómodos para el gobierno y en los mismos días en los cuales publicamos eso, ordenaron empezar a seguirme a mí e incluso hay audios entre los espías en los cuales hablan de cómo intentan buscar, cazar a mis fuentes, identificar quiénes eran los que hablaban conmigo. Yo que fui responsable de ese gobierno, quiero decir que la coalición cívica impugnó y no votó a Magdalani. Impugnó y no votó. No la votamos ni en la Comisión Bicameral de Seguridad, en el año 2011 donde yo lideraba el Grupo A. No le dimos el acuerdo en el Senado. Arribas y Magdalani. Exacto. Uno arriba, dos Magdalani. Y arriba yo inmediatamente que vos sacaste la nota, yo lo denuncié y cerraron la causa. Te digo para que se sepa que no todos en Junto por el Cambio somos iguales. No, no, incluso más. Voy a decir algo, yo sufrí tanta persecución, llevo 30 años, pero nunca como por parte de sectores de mi propio gobierno que hicieron un daño terrible. Y hay un acaso bajo secreto de sumario, porque yo no quiero comprometer a todos juntos por el cambio, pero el daño que le hicieron a mi familia es ya irreparable. Así que... ¿De su propio gobierno? El famoso fuego amigo. El famoso fuego amigo. Fue mi propio gobierno. Y fue el canciller, Fori, parte de eso. Y la causa está en trámite con secreto. ¿Quién era? ¿Quién era canciller? Fori. Fori. Que fue el que me comunicó una noticia fácil. El primer canciller de Mauricio Macri. No, el segundo. Tenés razón. Segundo. Sí, segundo. Qué terrible. Entonces, no voy a hablar de esto porque esto es un tema muy terrible. Qué pesado todo, ¿no? Ya se superó, pero nosotros somos los únicos que planteamos la eliminación de la AFI desde hace muchísimos años y yo creo que lo que viene es un órgano de coordinación para la lucha contra el narcotráfico y la eliminación. Existe todavía, ¿no? Ahora, para eso un presidente tiene que llegar y no tiene que tener valija atrás. Porque lo que hacía el jefe de la SID antes era que cuando asumía un presidente, yo lo viví, porque lo viví con Delerrué y con todos, le decía acá tienes su carpeta. Entonces, vos lo que tenés que hacer, si sos presidente o presidente, es esta carpeta ahora usted va preso. ¿Está claro? Y esa carpeta se la muestra a la sociedad. Esta es la única forma de terminar con las extorsiones. Porque la carpeta era el carpetazo que hablaba de los supropios... Porque el chismorreo barato en que se ha convertido la inteligencia argentina y lo que le encanta a algunos políticos y políticos, ese chismorreo, eso da como... Es lo que era la SIDE antes, ¿no? Sí. Pero la continuidad es total. La inteligencia sí es importante, pero bien hecha, bien ejecutada y bien controlada. Eso existe en todos los países. Claro, que se permite, por ejemplo, prevenir eventuales atentados.